Bueno a todos chicos, como podéis ver, el vídeo de hoy va a ser un vídeo bastante raro Ya veis que estoy súper abrigado con el abrigo Es que hoy está haciendo mucho frío, de repente ha caído la noche y ha empezado a hacer mucho frío La verdad es que, bueno, también es un vídeo raro porque estoy grabando por la noche Ya sabéis que nunca lo hago porque quiero que los periquitos ya pues estén tranquilos Pero bueno, he venido hoy aquí al aviario por la noche Porque, bueno, antes por la tarde cuando he venido he visto que habían fallecido algunos periquitos Y justo era el partido de la final del mundial de Francia-Argentina Que por cierto ha ganado Argentina, enhorabuena a todos los argentinos Y bueno, en este caso chicos, pues quería grabar esta situación, enseñaros un poco todo Y bueno, veremos también que estas cosas ocurren, ¿no? Al final lo bueno y lo malo Bueno, de todos modos he preparado también por aquí el aro de luz Que ya veis que lo he colocado pues para tener algo de iluminación Y que así pues podamos estar aquí en el aviario y grabar Aunque ya os digo que es algo que no vamos a volver a ver, o no creo Bueno, antes de nada vamos a revisar los dos nidos con los dos problemas El primer nido chicos, siento deciros, que es este de aquí El nido de Sky y su hembra Un nido donde voy a hacer que la hembra salga Y vamos a ver algo que es raro de ver, ¿vale? Porque aquí diréis, bueno Pedro, pero aquí como han muerto pollitos y aún no habían nacido, ¿no? Bueno, pues ahora lo vais a ver, vamos a sacar a la hembra Darme un segundo, voy a utilizar la otra mano y la voy a sacar Porque esta ha sido una situación bastante rara Yo ya sospeché algo el otro día cuando vi en este caso el nido A ver si la consigo sacar porque está verdaderamente difícil sacar a la hembra del nido La hembra no sale A ver, la quiero sacar porque ya sé la situación que hay aquí adentro Si no sale así la voy a sacar yo, ¿eh? Porque es que tenemos que ver el nido La voy a sacar yo chicos, voy a agarrar este palo mismamente Y la voy a sacar yo No quiero utilizar las manos para evitar llevarme un mordisco Bueno, espérate que este palo no lo consigo quitar Bueno, agarro a este, este sí que lo puedo quitar Vale, vamos a agarrar aquí Voy a sacar a la hembra del nido obligatoriamente Porque ya os digo que necesitamos ver el nido por dentro Y ha ocurrido una situación que no es para nada buena Bueno, a ver si la consigo sacar así Oye, mirad que con esta sale Voy a tener que meter la mano chicos Vamos a tener que meter la mano Ya os voy adelantando que es lo que ha ocurrido Básicamente los huevos se han roto No sé si los ha podido romper el padre No sé si los ha podido romper la madre No tengo ni la más remota idea Padre no creo porque ya me ha criado más veces En este caso el macho que es Sky Y esta hembra pues es primeriza Entonces si tengo que sospechar de alguien Voy a sospechar de la hembra Pero veamos chicos Vamos a ver si consigo sacar a la hembra Yo me he puesto un guante Y como digo la vamos a agarrar Para poder sacarla Sacarla Me está muriendo bastante fuerte A ver si la sacamos No la sacamos ni a palos Gente Para si la he tenido que agarrar Voy a cerrar un segundo Un momentito Cerrar así La voy a liberar en su jaula Ya está Ya está Listo chicos Voy a quitarme el guante Si me permitís A ver si me lo puedo quitar Sin tener que apoyar la cámara En algún lado Madre mía Menudo vídeo Ahí tenemos Os voy a enseñar el nido por dentro Con el flash del móvil Vale Bueno Vamos a ver Flash del móvil Y vamos a ver el nido por dentro Vale Lo primero Vale Habían tres huevos Ok De esos tres huevos Uno Podemos ver que no estaba fecundado Ese de ahí Otro Está aquí Vale Es un pollito que ha fallecido Y el otro Ahí lo podemos ver Vale Un Por desgracia Un embrión Que no No ha llegado a salir Para adelante Vale Entonces ya os digo que Por eso He hecho esta intervención Con la hembra Vale Si hubiese sido Un pollito muerto O un huevo roto Pues se quita el huevo Se quita el pollito Pero se deja la hembra tranquila Pero ya viendo el panorama De que los tres huevos Ninguno ha salido bien Pues ya Tenemos que actuar Lo he dicho Pollito ahí Que al parecer Si ha nacido O si no ha nacido Pues era un embrión Como ese Que lo han sacado del huevo Y el otro huevo Pues como veis No ha secundado Entonces chicos Ahora mismo No sé muy bien Qué voy a hacer Vale No sé qué hacer En el sentido de Ok Vamos a dejar Una segunda apuesta Vamos a darles Una segunda oportunidad O ya los quitamos de criar Y los volvemos a criar Con ellos en primavera No lo sé chicos Dejádmelo aquí en comentarios Yo creo que les vamos a dar Una segunda oportunidad ahora Pero ya mañana O sea Ya no me voy a poner ahora A limpiar el nido Y a Ya ponérselo otra vez Todo eso Ya se lo pondré mañana Así que este nido ya Lo quitamos Luego me lo llevaré Hoy no se lo coloco Hoy que se queden Sin nido Menuda situación Y diréis Bueno Pedro Eso es todo No Por desgracia no chicos Esta otra pareja Sí que me preocupa Bastante más Porque es una pareja Que yo sí que tenía Buenas esperanzas Estamos hablando De esta parejita de aquí Por cierto Como veis Les he tenido que poner Un comedero por dentro De forma improvisada Porque han tirado Su propio comedero al suelo O sea Está la hembra Como muy revoltosa Muy agresiva No sé que está ocurriendo Y si me permitís Os lo voy a enseñar Creo que aquí no necesito El iPhone Voy a hacer Que salgan Tanto hembra Como macho del nido Si es que salen Si no Vamos a tener problemas A ver A ver si quieren salir Vale Porque A ver Sal Venga Oye No sales Venga Ahí está el macho también Macho metido en el nido Hemos visto que hay un huevo Ya por ahí tirado Eso no No es nada buena señal Chicos Bueno Vamos a dejar Lo primero este nido Bueno sí Lo voy a dejar aquí No pasa nada Voy a agarrar este Este palo Y a ver si conseguimos Sacarlos del nido Hemos visto ya un huevo Tirado por ahí Lo cual no es muy buena señal Puede ser que el macho Este interfiriendo en la nida No lo sé A ver si la hembra sale Macho ¿Qué pasa? Que no sale Vale Hembra afuera Y el macho no sale del nido ¿Qué le pasa? El macho Ya está la hembra afuera Y el macho dentro metido Oye ¿Qué pasa? Todos los huevos fatal Nada chicos Vamos a Vamos a tener que actuar aquí también Ay Ya me estoy temiendo Lo que ha podido pasar Me temo que el macho Ahora ha estado entrando al nido Y al estar entrando al nido Pues No habrá dejado que la hembra Incube bien Y que no cuide del pollito Que había nacido Que el pollito nació Hace unos días Entonces esta pareja Creo que también Les daremos una segunda oportunidad Pero dejaremos a la hembra sola Y al machito Lo sacaremos Voy a ponerme el guante Chicos Madre mía Menudo vídeo desastre Lo siento Pero bueno A ver si consigo Con la mano derecha Hacer que salgan del nido Porque ya me estoy empezando A cabrear A ver si consigo algo La hembra sale La hembra sale Y el macho no sale El macho no sale Está metido en la esquina Voy a agarrarlo Voy a agarrarlo He tenido que agarrar el macho No salía No salía del nido Aquí lo tenemos Vale Además tiene la cara Ahí un poco sucia Lo cual podría delatarlo No lo sé Vamos a Un segundito No, no No les voy a dejar entrar al nido Chicos Ni al macho Ni a la hembra Porque es que ya Hemos visto la situación Voy a quitarme Si me permitís El guante Y voy a hacer unas comprobaciones Básicas Lo primero Sacar el nido afuera Y cerrar La puerta Y ahora ya Venimos aquí abajo Y vamos a A ver Mira lo que os decía Tenemos un pollito Que ha fallecido Chicos Y tenemos Los tres huevos Vale ¿Qué voy a hacer yo? Viendo la situación Vale Vamos a Vamos a hacer una cosa Voy a Voy a cambiar los huevos De nido Voy a cambiar los huevos De nido Diréis Pedro ¿Qué? Sí Voy a Voy a poner estos tres huevitos En el nido de esta hembra Podría Dejar a la hembra sola Con los huevos Pero también sería Jugármela Porque no sé si ha sido la hembra La causante de la muerte De este pollito Y de la mala incubación De los huevos Entonces por si acaso Estos tres huevitos Los voy a pasar A otra hembra Eso sí Tengo que darme prisa Para que no se enfríen Si es que no están fríos Ya Vamos a dejar la cámara aquí Ya os digo Este está siendo un vídeo Raro Perdonadme Pero las cosas en el aviario Muchas veces Son así gente Vale Lo primero Luz de iPhone La vamos a dejar activa Y ahora vamos a hacer una cosa Y es analizar Si estos huevos están fecundados Vale Si yo veo que están fecundados Se van para El nido nuevo Si veo que no están fecundados Vamos a ver Vamos a comprobar Primer huevo El embrión ha fallecido Por si acaso lo pongo Nunca se sabe Pero tiene toda la pinta De que el embrión Ha fallecido Eso suele ocurrir Es raro Pero puede ocurrir Vale Cuidado aquí Que tampoco salen Estos dos del nido Venga afuera Venga 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 Si consigo que está envasado Fuera Vale Le cierro aquí el nido Y ahora voy pasando Los huevos rápidos Vamos con el siguiente huevo Este tiene toda la pinta De efectivamente Vacío Este por desgracia Vacío Y el último Me temo que también Este embrión Ha fallecido Este embrión ha fallecido Pues nada Bueno Ya que estamos Vamos a revisar Los dos huevos De esta hembrita Ya que estamos aquí Con la luz A punto de nacer Y el otro El otro Me da a mi que no Me da a mi que solo viene un pollito Pues oye Vamos a cerrar Tapita Y voy a dejar que la hembra Se meta al nido Vaya situación Gente No sé muy bien Qué decir Ante esto O sea Al final Dos miradas fallidas No sé No sé Tengo dudas La verdad De qué hacer Con esta otra pareja Porque tampoco sé Si el problema es la hembra Claro Aquí yo he dado por hecho Que el pollito ha muerto Porque no le habrán dado Porque el macho igual No ha dejado de comer al pollito Pero los huevos así También mal incubados Que ya lo hemos visto También es una situación rara Pues sinceramente No sé qué hacer Gente Dejadme vuestra ayuda Aquí en comentarios Este vídeo Como digo Lo estoy grabando El día de la final Del mundial Estamos a día 18 Sí Día 18 No sé cuándo lo vais a estar viendo Pero ya cuando lo hayáis visto Ya tendré que haber tomado una decisión De todos modos Dejarme aquí en comentarios Vuestra opinión Los demás nidos A ver Los demás nidos Están funcionando bien Podemos decir No sé Ya no sé qué esperarme Gente Bueno Esperemos a ver Vale Así son las cosas Vamos a dejar el estudio Por aquí Voy a agarrar la cámara Por el momento Las únicas parejas Que se mantienen con nidos Son El padre de Minguito Y esta hembra Que le hemos puesto otro huevo Carlitos Que está con tres El macho inglés Y su hembra De momento nada Y luego la otra parejita Que sí que las cosas Parece que van bien Mañana sacaré un vídeo Por aquí a unos días Enseñando Esa parejita Que parece ser Que las cosas Sí que van bien Voy a echar un vistazo Por si acaso A ver si va todo bien Yo creo que sí Sí Va todo bien En este nido De esta pareja Esta parejita de aquí En principio va todo bien Así que yo me Vale Bueno En fin chicos Dejo este vídeo por aquí Hoy sí que No voy a pedir ni un me gusta Ni que os suscribáis Ni nada Ha sido un día desastroso Pero bueno Intentaremos seguir fuertes Así que nos vemos En un próximo vídeo Adiós 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 Adiós